¿Qué tal a todos? Soy Cas y si, el día de hoy tenemos un nuevo video y veremos flexiones sin manos ¿Flexiones sin manos? ¿Es verdad este video? En fin, veremos este video de flexiones sin manos, si es que se puede ejecutar o simplemente es un fake de internet Pero antes de empezar les quiero decir que ando bastante activo en Instagram, me pueden seguir por ahí como cas-calistenia Ando subiendo mis entrenamientos, mi dieta, mi día a día y demás, así que pásense por ahí Y bien, dicho eso, si les interesa este video, empecemos Ok cracks, empezamos este video y aparentemente este es un, no sé, militar Aparentemente digo porque ese uniforme, esa gorrita, pues da la impresión de que sea alguien de la milicia Quizás me equivoque, quizás no Pues bueno, lo vemos haciendo flexiones, aunque un poco raras esas flexiones, ¿no? O es impresión mía quizás, no sé si quizás ustedes también piensan lo mismo Me lo pueden decir en los comentarios, ustedes saben que yo siempre los estoy leyendo Pero bueno, continuando con este video, ahora hace flexiones a una mano y muy raras también Y aquí viene el plato fuerte, ¿no? Ok, hace flexiones sin las manos, o sea, solamente mueve el cuerpo ¿Esto realmente será posible o no? A ver, en definitiva, este video es un total fake ¿Por qué lo digo? Porque para comenzar al inicio de estas flexiones, la técnica es bastante rara O sea, no es una técnica muy normal que digamos Entonces, partiendo ese supuesto, además de que la biomecánica, la física me respalda Esto no es posible porque no hay un punto en el cual pueda hacer palanca correctamente Salvo que tenga los pies totalmente trabados O sea, digo los pies partiendo desde la punta de los pies hasta la cintura Por lo menos, para que sea un trabajo de espalda abajo Miren, más o menos para que se den una idea de lo que trato de decir El movimiento sería algo así como esto, ¿no? Que se llama curl nórdico Por ejemplo, estas serían las clásicas flexiones sin las manos Pero en realidad es un ejercicio para piernas Muy demandante, por cierto Que pues trabaja la parte posterior de la pierna Trabaja en su mayoría el glúteo, la espalda baja Y sobre todo el femoral o los isquiotibiales también, ¿no? Bueno, los gemelos y las pantorrillas un poco más Pero miren, por ejemplo, este tipo se hace muchas repeticiones Parecería fácil, pero este movimiento es muy, pero muy difícil de ejecutar Ahora, volviendo al video de nuestro amigo Miren aquí O sea, la posición de manos de por sí ya es muy extraña Tiene mucha ropa ahí puesta Bueno, por el frío quizás Pero yo me atrevería a decir que aquí Por lo menos puede tener las piernas trabadas O simplemente le han puesto algún arnés o algo Para que pueda hacer estas flexiones, ¿no? Porque aparentemente en su ropa Pues se ve que algo lo está jalando Aquí, por ejemplo, cuando está haciendo las flexiones a una mano Vemos que en su ropa hay como una cuerda O algo que le está haciendo esa presión, ¿no? Y por eso su ropa se está arrugando Entonces realmente este video es un total fake Pues no se pueden hacer flexiones sin las manos de esa manera Se pueden hacer un tipo de flexiones sin manos Que ahora veremos Antes de ir con el video de las flexiones sin manos reales Vamos a ver a este señor que también hace flexiones Miren, le salen más o menos bien, ¿no? Con buena técnica Ahora las hace una mano Bajando y choca el pecho Un crack de cracks A ver Pues está bastante bien, ¿no? Una técnica un poco rara Pero decentes Y ahora Miren, las hace sin manos Y este es el secreto, ¿no? Ja, ja Ponen una tabla y hacen contrapeso Oigan, pero está muy bien editado, ¿no? Yo pensaría que es real O sea, si lo veo así en internet Suelto, podría creérmelo Ok, ahora sí Me encontré con este video Bueno, había muchos videos de flexiones sin manos Porque este reto se volvió popular No sé por qué no lo he intentado Pero bueno Si a ustedes les interesa Me pueden decir en los comentarios Que haga este video en mi otro canal Y lo intentaré Pero bueno Vayamos con esto directamente Este youtuber Va a hacer flexiones sin las manos, ¿no? Miren, aquí las hace O sea, obviamente apoya las manos Pero el punto es que toque los muslos Y parezca que está flotando Obviamente son flexiones muy difíciles Requieren explosividad Miren, ya va a 12 y se cansó, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé El grado de dificultad que tengan A mí realmente no me parecen tan difíciles Pero quizás hacer muchas repeticiones Pues sí te exija bastante Ya va a 13 14 Creo que son el máximo de flexiones sin manos En un minuto, ¿no? O en 30 segundos No, en un minuto creo A ver, parece que 17 Creo que el máximo son 18 Pero no llegó Bueno, yo creo que fue un buen intento A decir verdad Mejor que las otras flexiones O sea, yo prefiero hacer estas flexiones Que intentar esas flexiones sin las manos Aunque lo podría hacer como para un video Un poco gracioso Pero bueno, realmente creo que Está de más creer Que estas flexiones sin las manos Pues en las que simplemente está flotando Son reales Obviamente son fake Así que no se lo crean, amigos Dicho eso Yo solamente quería dejarles en claro Eso el día de hoy Así que bueno Déjenme sus comentarios ¿Qué opinan de este tipo de flexiones? También si quieren que haga este reto De las flexiones sin manos Me lo pueden decir ahí Si este video llega a 3000 likes Pues haré ese reto Lo prometo Me comprometo a hacerlo Tengo pendiente la rutina Jackie Chan Rutina de estiramiento Rutina que me rompa el pectoral Y no sé qué otras cosas más Pero prometo que lo haré Muchas gracias por haber visto este video Recuerden que estoy bastante activo por Instagram Así que me pueden seguir por ahí Y sin nada más que agregar Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chao